El viernes de la semana pasada, y sin sorprender a muchos, Teresa May oficializó su renuncia como líder del Partido Conservador. Casi de inmediato, es decir, el lunes, comenzó la carrera dentro del Partido Conservador para ver quién será el sucesor de Teresa May, quién será el próximo primer ministro del Reino Unido y quién será aquel que sea el encargado de finalmente ponerle un punto final, valga la redundancia, al Brexit. El favorito para llegar a Downing Street es Boris Johnson, un acérrimo defensor del Brexit. El resto de candidatos, todos conservadores porque la elección se realiza solo entre conservadores, también son defensores del Brexit, también son pro-Brexit y la mayoría apuesta por un Brexit a la mala. Es decir, si hay acuerdo, genial, y si no, da igual porque el Reino Unido igual se retira el 31 de octubre. Es decir, prácticamente les da igual si hay o no un acuerdo. Lo que su prioridad es salir de la Unión Europea como sea. Igualmente el Plan A, obviamente, sigue siendo lograr un acuerdo con la Unión Europea. Y todos los candidatos conservadores dicen estar en la posibilidad de lograr este acuerdo. Sin embargo, el discurso en Bruselas es un poco diferente. En Bruselas se dice que no están dispuestos a reabrir el acuerdo de salida, pues el acuerdo que se logró fue un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido y no entre Theresa May y Juncker. A lo mucho están dispuestos a renegociar la declaración política que no es vinculante y que se refiere a la relación del Reino Unido y la Unión Europea en el futuro. Ante la inminente posibilidad de un Brexit sin acuerdo, el Partido Laborista, los Liberales Demócratas y el único verde en la Cámara de Comunes se están organizando para intentar evitar un Brexit sin acuerdo desde el Legislativo. Sin embargo, la elección de Boris Johnson como primer ministro podría complicar y arruinar cualquier plan para evitar un Brexit sin acuerdo. Ahora, ¿qué eran probables que Boris Johnson termine reemplazando a Theresa May? Bastante probable, las encuestas lo ubican muy por encima del resto de candidatos. El segundo de las encuestas tiene la mitad del apoyo que tiene Boris Johnson. Y si que había la remota posibilidad de que el segundo de las encuestas Michael Gove termine superando a Johnson, esta semana salieron unas declaraciones de Gove en las que él confirmaba que había consumido cocaína en diferentes ocasiones durante su juventud. Esto obviamente hizo saltar del asombro a los conservadores. Si hacemos un poco de memoria, a Vargas Llosa también se le acusó de consumir cocaína durante su juventud en la campaña del 90. Sin embargo, ya en estos tiempos, ¿qué nos puede importar si él ha consumido o no cocaína? Lo importante es que no votes por un cocaínómano, creo yo. Sin embargo, estas declaraciones obviamente le han restado a la campaña de Michael Gove y le han abierto las puertas aún más a Boris Johnson. Sin embargo, el sistema de votación del Partido Conservador no siempre le asegura la victoria a aquel que llega como favorito. En los últimos 50 años, rara vez ha ganado aquel candidato que llegaba como favorito. Margaret Thatcher, por ejemplo, no llegó como favorita. David Cameron tampoco llegó como favorito. Y de igual manera, Boris Johnson puede llegar como favorito y terminar perdiendo. Lo cierto es que el tiempo va corriendo, nos vamos acercando al 31 de octubre. Y aparentemente el Reino Unido prefiere centrar su atención en otros temas y no aprovechar el tiempo que la Unión Europea, el tiempo extra que la Unión Europea le ha otorgado para finalmente aprobar el acuerdo de salida. Cada vez más gente concuerda con Macron en que ya no tiene sentido seguirle otorgando tiempo extra al Reino Unido. Y que lo mejor será ir por la vía del Brexit sin acuerdo. Con prácticamente el acuerdo de ambas partes, un Brexit sin acuerdo parece inevitable. Al igual que el fin de este video. Nos vemos el próximo viernes. A partir de ahora los videos se publicarán los viernes y ya no los sábados. Así que nos vemos el próximo viernes acá en Perú 21. Chau. Chau.